Yo soy vallenato de los verdaderos De muy pura cepa y de corazón La sangre de liño en mis venas la llevo Con algo de negro y también de español Mi tierra es bendita y está en mis ancestros Su cielo y paisaje lo guardan mis ojos Sus años y glorias en el pensamiento Y sus tradiciones cantándolas todos Soy por eso parrandero, enamorado y cantador Ganadero, alcodonero, gallero y agricultor Trobador algunos ratos de mi pena y mi dolor Y en vez de llorar yo canto a la vida y al amor En vez de llorar yo canto a la vida y al amor Me gusta la hembra, yo casi bonita Para convencerla, comprar mi mañita Siendo peleoneras, bravas y celosas Que sean cariñosas, fracas y sinceras Amoros y buena es la vallenata Y cuando se entrega, lo hacen con el alma Amoros y buena es la vallenata Tan buena y tan buena Que otra no la iguala Alonso Fernández, soñate Para que goces Lo que lo diga José Sánchez Música Música Amo la parranda con buenos amigos San coche y cumbiambas y en un trago fino Pero sobre todo con mis sacudiones Haciendo humilcoros a los corazones Ser buen vallenato, tener interés Ser fiel y ser franco en una sola pieza Quedarse en el canto, pelear solo en versos De momento gratos, de fiel y contento Soy pobrezo, parrandero, enamorado y cantador Ganadero, alcodomero, gallero y agricultor Robador algunos ratos de mi pena y mi dolor En vez de llorar yo canto A la vida y al amor En vez de llorar yo canto A la vida y al amor Música Música Como vallenato Tengo mis placeres Amar a las mujeres De acordeo y el canto Soy yo que el amigo Esposo y buen padre Hermano y buen hijo Lo demás que vale Música Como vallenato Tengo mis placeres Amar a las mujeres De acordeo y el canto Y siempre que canto A tantos quereres La voz de mi canto Del alma me viene Música 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 ¡Gracias!